Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Nan Numerología y te sigo contando, en este caso, Raquel Carrasco que me escribe a través de YouTube de mi página de Nan Numerología, el canal, perdón, no página, canal donde hay más de 800 vídeos y más de 650 hablando del significado de los nombres Así que si vos querías saber cómo es tu nombre, José, Juan, Claudia, Raquel, Agustín, qué sé yo, Belén, no sé, Andrea, no sé Alberto, Gustavo, bueno, hay más de 650 nombres analizados de ahí, así que andate a mi canal si querés saber más Me dice, maestro, buen día, yo nací un día 18, gracias por lo de maestro No, soy un simple divulgador, ¿sí? Que lo que conozco lo comparto Bueno, toda persona que nace un día 18 va a tener estas características Acordate que también va a depender del mes, del año y de todo tu nombre Bueno, 18, si lo reducís, 1 más 8 te da 9 ¿Y esto de qué va a hablar? Va a hablar de personas muy sensibles con muchísimo talento para todo lo que tiene que ver con lo artístico todo lo que tiene que ver con lo creativo Son personas súper sensibles Y ojo, porque acá la palabra resentimiento está muy pegado O sea, por un lado, muy sensibles, muy de ayudar a los demás Les encanta ayudar a los demás Van a ser vistos como personas buenas, agradables Todo el mundo se le va a querer acercar a pedirle ayuda, a ser sus amigos ¿Por qué? Porque caen bien El que nace un día 18 cae bien Pero guarda, porque también hay un principio un poco egoísta con esta cosa de, ay, yo soy bueno y mira lo que hacen conmigo Ojo con eso, porque ahí está el ego dando vuelta Esta cosa de que cuando las cosas te salen mal o cuando hay gente que traiciona o que miente o que ese tipo de gente se te acerca lo primero que tendés a pensar ¿Por qué me pasa esto a mí? Bueno, a ver Un pequeño detalle Todo lo que no sucede tiene que ver con ciertos aspectos que nosotros tenemos que mejorar Entonces, hay resentimiento con el pasado por falta de perdón y por falta de comprensión Estás exigiendo mucho a los demás y a veces te exigís vos para que te quieran Y ese es un punto que tenés que rever Si eso está pasando a nivel emocional que estás haciendo cosas para que te quieran entonces ahí lo más seguro que la vida siempre trae decepción ¿Por qué? Porque en realidad el amor a nosotros mismos lo tenemos adentro No lo necesitamos de otros Cuando uno encuentra el amor por decir ya sea en la profesión en el amor de pareja en el amor de la vida es porque uno lo está dando entonces atrae lo que da Es bastante simple pero a veces difícil de entender Bueno, ¿querés saber más de numerología? Dale, sígueme que yo te cuento Gracias 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 Gracias